si es buen material si me gusta un testado usted metido hace rato buscando hombre necesito que vaya a ser un inventario ya felita es que estoy inventariando esto es lo nuevo de este la marca lira para que usted vea viene con certificación ul y además algo importante recuérdelo bien en empate transparente para que usted da la calidad del producto y algo más importante todavía duradero no se pone amarillo no destine esto es blanco de verdad y su casa se va a ver bonita con los nuevos productos lira de este se ve y le garantizamos que es de muy buena calidad